La Nayeli come poquito y como rápido sube de arriba. ¿Estás ventilado por aquí o estás haciendo vientecito? Mira yo me harto y me harto y creo que sí. O sea, estoy comiendo quizás más moderadamente como estaba comiendo antes. Estoy bajando, pero no me he quedado como que bien delgada. Me he quedado estable con el cuerpo. No he rebajado de una vez. ¿Por qué en mi cuerpo engorda, engorda? Le digo rebaja, rebaja. Igual el mío. Yo creo que a tu boca es que le limitaba. Porque cuando estaba saliendo a comer aquellos días a la noche. Ay, sí, rapidito. Vamos, vamos a ver. ¿Sabes quién sí me admira a mí? Porque de verdad no sube nada, ni ha subido, ni de desarrollo, ni nada. Fue la melisa. Hasta cuatro tortillas se come a veces. También esta bicha. La anguia. Yo no sé por qué yo sí me doy una. La melisa es para la nalga y le va la comida. Esa enfermedad y nutrición para la bicha se está. ¿Cierto? Vaya, ajá. Vamos a lo que vamos ya. Pues ya, ya, ya. No hablen de dieta porque al final... Pero es que este sapo, men, por este bicho tenía que ver todo esto de sorpresa, men. ¿Qué? El choco. No sabe cómo es este rato. Seguramente. Mira que apagó. Agacha. Yo me quiero poner aquí. No, no quiero gelatina. ¿Qué pasó? ¿Qué anda Norma? Se enfermó ya de un ratito a otro. Me dejó mal el licuado, el chile, porque yo andaba enferma de la garganta. No me voy a meter a la... Ay, ya sé lo que le pasa a usted. No está acostumbrada a comer chile. Es que ese es el problema. Ese es el problema. No, que es todo lo mismo. Pero la camisa por dentro, la blanca que traemos. No, pero está bien. No, pero está bien. Está bien, está bien. Es que lo puse bien. O sea que... Pero está bien, ¿cómo lo veo usted hoy? Como venía, ¿cómo lo veo hoy? Yo me loco. No, no, mejor, mejor, no. Yo me lo como, pero ya estoy haciendo. Ay, hay un hombre guapo, ¿no lo viste? No es mi culpa, decirle. Mire, mire. Ya lleva cara espamado. Cuando ya la gente engorda también. Mira, esto no es así antes. No, no es así. Hija, estas maletas las damos de adorno. ¿Las damos de qué? De adorno. Y no creas que es fácil hacerlas ya. Son años y años de comer y comer y comer. Vaya, vaya. Ajá. Chuleta. Qué guapo, chuleta. El viejo ya lo está viendo. La catarilla de arriba, mire. Sí, vayate. Ya me le voy a acercar yo para onerme. Aquí, mira. Chuleta. No me pongo nervioso. No me pongo nervioso. Andas en pal cuarto, abicha, hombre. Mi, 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 mi. Vieramos puesto de Arliss Música. Chuleta. ¿Puscarla, pues? No, por Whatsapp ahí, por YouTube. Chuleta. ¿A qué te quiero decir? La negrita. La pequeña negrita. La pequeña chile. Ella rica. Y bien rica. Es un olor tan angelical. y la enamorada ay qué bonito ay qué pena no que no te enamorás si vos no te enamoraron porque gustarte el amor tiene que ser anti amor así como el grinch para la navidad y escuchamos como el mar con la vía y lo difícil voy a enfocar a chuleta posible posible vos fuiste obligado a venir aquí o de tu parte quería venir a estar con la camila acá si querías venir yo siento que no me está siendo sincero porque si dice que no lo mata la cama ah pues si está siendo sincero si está secuestrado si tenés y tenés mandilada a tu marido más pelea cinco veces si te tienen bien mandilada tú 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 macho que tenés biblia tres veces si estás si estás enamorada de henry va a aguantar un minuto sin pipilar si a vos no te gusta no lo mismo vamos a preguntarte de ángel Nayeli si pipilar te gusta ángel pipilar porque ya es mil minutos no es pipiliado ay 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 la casey porque le cuesta hacer cuánto tiempo pues vale porque dos minutos vaya espérame espérame va chuleta entonces vos venís por tu propia voluntad en ningún momento venís obligado no le tenés miedo tampoco a la camila no te ha mandado secuestrado no te amenazó no tengo que te va a mandar a matar si la deja plantada no 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 una bruja te hizo la limpia a mí me dijeron que te la cancha andaba entonces chuleta vos vení por una misión aquí creo yo va y la misión que yo te veo la misión tendría la misión tendría que ser de la catalella que voy a disculpar la disculpe por la traición con papi chuga por la pirrión de ese porque no lo con él pero yo creo que al final el misionado sos vos porque yo creo que vos querés estrenar el cuartito que está ahí andas por ahí chicle chicle este bicho siempre anda preparado por cualquier eventualidad no te puede esperar ya de sabores de colores de que lo quiero será como quien como quien como quien como quien como quien como un hombre humilde como quien como quien este no le puedo decir porque como el chile pues la de en tu cara mira esta niña ya no se compone ya no ya no que le quieren componer porque anda lula en el cartel ay pero lula dios mío preguntarle a wendy si no si lo perdona no lo perdona vaya entonces chuleta la catalella te quiere pedir disculpas por la infidelidad que cometió con papi chugar y con saber cuánto porque la verdad que ahorita anda destapada yo no sé si cuando está con vos se muestra otra cosa pero yo te lo puedo decir a la bicha anda destapada imagínate que llega a preñar a la camila y para saber de quién es papá como van a hacer y a él le va a echar el muerto y a él le va a echar el muerto cuánto, veinte nomás ya la tenés contada y míreme y míreme y míreme si la camila ya está preñada y puede ser de chugar del diablo de henry al pobre al más pasmado lo va a echar pobre chile lo que le espera lo que le espera chile no pero yo soy fiel jajaja entonces si salir preñado de quien va a ser si salir preñado de quien va a ser del papá jajaja del papá del papá jajaja esta bicha tiene más maña que cualquiera de la gente jajaja de la gente jajaja mesero de la gente de la gente de la gente jajaja de la gente jajaja de la gente jajaja jajaja de la gente cual vaya a lo que vamos